¿Qué es la posición? Iraida y Iván, un paso adelante. Habéis defendido una coreografía de lírico que por su dificultad bien podría ser el broche de oro a todo este curso. Sin embargo, vosotros os habéis tenido que enfrentar a esta coreografía en vuestro primer día en la escuela. Sois los recién llegados. Gracias por ver el resto de alumnos de esta escuela. Habéis hecho un trabajo asombroso de ayer a hoy. Muchos compañeros tienen mucho que aprender. Hay que ponerse las pilas rápidamente en esta escuela. Iraida, tienes una línea muy bonita, una buena base técnica y además tienes un buen oído musical. Algo que poca gente tiene en esta escuela. Ahora, sabes encajar cada movimiento en la música. Con esas dos virtudes es mucho más fácil sacar el trabajo adelante. Enhorabuena, Iraida. Gracias. Iván, has puesto toda tu intención en la coreografía. Eres un bailarín urbano y es la primera vez que te enfrentas a un lírico. Eres valiente y no te pones barreras. Lo pruebas todo y poco a poco te va saliendo. Tu trabajo no ha estado perfecto, pero con esa disposición puedes conseguir grandes cosas en esta escuela. Enhorabuena. Volved con vuestros compañeros. Gracias.